¿Se puede decir que hiciste toda la escuela, seleccionó a Buenos Aires, Seven y ahora el premio mayor, te llevó los Pumas, lo esperabas, es un sueño? Es un sueño, la verdad que sí, es un sueño y bueno, por suerte tuve la oportunidad de poder pasar por todos esos seleccionados y también probarme yo y mostrarme, gracias a eso también estoy acá. ¿Crees que el Seven te va a dar ese arroz internacional por ahí que se necesita para afrontar, en este caso, a Inglaterra? Claramente te da mucho arroz internacional, no sé si es el que se necesita para estos tipos de partidos, pero claramente es muy duro jugar el Seven, tanto a nivel físico como a nivel mental. Obviamente los tiempos son mucho más cortos, pero bueno, esperemos que sirva y esperemos que me ayude a poder lucirme o probarme contra esta seleccionada en inglés que es inmenso. Y atravesando, me imagino, un momento inmejorable, también con el pase al Harley Quinn, ¿cómo estás viendo el hecho de, bueno, el otro día hiciste la despedida en BA? Bueno, la verdad que estoy viviendo un momento espectacular, la gente del club, bueno, me apoya en todo sentido y la verdad que es grandioso vivirlo de esta forma, bueno, vivirse con alegría, con felicidad y con mucho aguante desde acá, ¿no? Me imagino que hablaste con González Tiesi por el tema del club, ¿qué te dijo el de Harley Quinn, qué te dijo el de la Premier? No, maravilla, la verdad que, bueno, lo único que me llegaron son cosas espectaculares, tanto del torneo como del club. El club es espectacular a nivel infraestructura, a nivel rugby, a nivel enseñanza de todo tipo de juego. Y bueno, con respecto a, con llamada al torneo, hablé también con el Toro ayer, sí, me dijo que es un torneo espectacular, muy divertido, aunque es muy duro, pero es divertido. Así que eso es lo importante, ¿no? Divertirse jugando y, bueno. ¿Cuál es la idea? ¿Estar en esta ventana de junio con los pumas y ya después viajar a Londres? Esa sería más o menos la idea, sí. Estar quizá una semana acá después del viaje y después irme por allá. ¿Vas a vivir con González Tiesi, Alf y Lalán y qué hay de cierto en eso? Sí, es verdad, es verdad, voy a vivir con ellos. La idea es quedarte con González, que te atiendo un poquito y después la adaptación, irte a vivir por ahí solo. Y depende de cómo sea la convivencia. ¿Cómo te trate? ¿Cómo me trate? Bueno, González, contame cómo estaba la familia y los seres queridos cuando se enteraron de la convocatoria y del contrato con el Javi. Bueno, mejor imposible. La verdad que estaba muy contento por mí. Obviamente que siempre que uno gana, el otro quizá pierde algo. Entonces, por un lado muy contento y por otro lado triste porque, bueno, se le va el hijo más grande. Que quizá para mi mamá sigo siendo el nene. Así que, bueno, por suerte igual está muy contenta y lo está tomando muy bien.